Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Encendamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos encendiendo camarita, por favor. Buenas noches. Yo espero que ya tengamos ahí el Excel abierto, ¿verdad? Para que comencemos a ver la interfaz, cómo luce el Excel y explicar ahí cada una de las partes. Estaba revisando la plataforma. Y quiero ver qué tenemos. Vamos por aquí. En la lección 1. Déjenme chequear. Ay, esta cosa se me sale a veces del usuario y contraseña. No sé por qué. Si me ve escribiendo abajo es porque tengo una laptop abajo del monitor que usted me mira, que estoy ahí en línea, ¿verdad? O sea, uso dos máquinas para poder trabajar y no perderme ahí en el trabajo. Permítame. Vamos a ver. Baja. 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 Está dando problemas, ¿verdad? Yo ahorita sí soy dentro de la plataforma. Quizás puede ser momentáneo. Sí, está bien raro. Yo ahorita estoy dentro de la plataforma y está bien. Pero no será que entraron hace algún rato y por eso aparentemente. Bueno, yo entré a la plataforma hace como 25 minutos antes. Déjenme recargarme, a ver si les da el mismo lío. A mí ya me dejó entrar, fíjense, todo bien. Ah, pues. Ah, pues yo que... Ah, ahí está. Hoy sí. Es cierto. Es por momento, quizás. Ajá. Es que está como lenta. Ajá. Un poquito lenta y... Es que ya son las nueve de la noche, entonces a esa hora ya no le gusta. Ja, 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 ja. Bueno. Sean todos bienvenidos. Es que es bueno verlos aquí a estas horas de la noche. Es que ya deberíamos de estar descansando, ¿verdad? Pero quizás el trabajo no lo permite. Perdón. Ok. Otro momentito. Cuando ya hayan avanzado algunos minutos, vamos a pasar lista. Asistencia, en otras palabras. Ok. Ya vamos a comenzar de lleno, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Solo déjenme abrir el Excel que... Ayer explicaba, ¿verdad? Cómo ingresar al Excel. Creo que eso ya quedó bien claro, ¿verdad? Vamos a compartir hoy, sí. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, se ven. Sí, verdad. Vamos a bajar esto que hace un poco de estorbo aquí. Bueno. Primero y antes que nada tenemos que discutir qué es el Excel. A ver. Hola, buenas noches, los que van ingresando. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, los que van ingresando. Estamos discutiendo ahorita qué es el Excel. A ver. ¿Quién me da una respuesta de qué es el Excel? Vamos a parar de compartir. ¿Qué piensan? ¿Qué significa para ustedes el Excel? ¿Qué piensan? Es una plataforma para, no sé, elaborar hojas. Ajá. Organizar datos, elaborar reportes. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Sí, una hoja que tiene columnas y también columnas y también podemos decir que tiene, aparte de las columnas, tiene... ¿Tiene filas? Edwin. Filas, así es, filas. Correcto, usted ha dicho, usted ha dicho lo correcto, Edwin. El Excel es un programa de hoja de cálculo o de hoja electrónica. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. No es una plataforma, Ángela. Plataforma se le llama usualmente a, por ejemplo, un servicio que está en línea. Por ejemplo, Facebook es una plataforma. Ajá. El Excel no, el Excel es un programa instalado en un equipo, ¿verdad? Que consta, como nos decía Edwin, de filas y de columnas. Sin embargo, en general, el Excel es un programita de hoja de cálculo, hoja electrónica, le dicen otros. Pero veamos por qué, por qué eso de hoja de cálculo y hoja electrónica. Veamos, voy a compartir de nuevo. Aquí tengo ya abierto mi Excelito. ¿Qué es lo que yo enseño siempre cuando comenzamos con el Excel? Además de que vemos filas y columnas. Por cierto, que las columnas están nombradas con letras, columna A, columna B, C, D, etc. Las filas están nombradas con números. En la parte inferior podemos ver que dice hoja 1, cuando nosotros iniciamos el Excel. Siempre que nos va a decir hoja 1, ¿a qué se debe que dice hoja 1? Se debe a que cuando usted también abre el Excel, en la barra de título, toda esta parte superior se llama barra de título, porque contiene el título del libro actualmente en uso. y justamente nos dice libro 1. Eso pasa siempre que nosotros iniciamos el Excel. Siempre nos va a decir libro 1. Pero ¿por qué libro 1, hoja 1? Bueno, hagamos una analogía. Si usted agarra un libro de verdad. A ver, quiero ver si tengo alguno por aquí. Parece que no. Los tengo guardaditos por otros rumbos. Pero imaginemos un libro. ¿Un libro de qué consta? Bueno, si nosotros abrimos el libro, nosotros lo que vemos adentro, ¿qué es lo que vemos adentro de un libro? Páginas. No. No. Vemos hojas. Hojas. Hojas, correcto. Hojas que constan de páginas. Porque una hoja consta de la página que está al frente y la reversa, ¿verdad? La parte de atrás de la hoja. Entonces, nosotros cuando nombramos archivos de Excel, estamos hablando de libros. No estamos hablando de documentos. Documentos aplica, pero cuando nosotros hablamos de Microsoft Word. Presentaciones aplican cuando hablamos de Microsoft PowerPoint. Pero en Excel es otra historia. Porque aquí estamos hablando de libros. Libros de Excel. A partir de este día, cuando usted vaya a su trabajo y le quiera decir a algún amigo, compañero, colega. Mira, tenés aquel archivito de Excel. Tenés aquel documento de Excel. Grave error decirle documento. Porque documentos, repito, son para el caso de archivos de Microsoft Word, ¿verdad? Aquí no. Usted le tiene que decir a su amigo, mira, abrite el libro. El libro, entre comillas, ¿verdad? De Excel que hicimos el día de ayer, por ejemplo. Ah, puede hacer que su amigo y colega se quede un poco impresionado y diga, ¿por qué me están hablando de libros? ¿Por qué me dicen libros? Entonces usted puede presumir y decirle, mira, discúlpame, pancracio, ¿verdad? Pero resulta que los archivos de Excel se llaman libros. ¿No sabías vos eso? No le van a decir, no, no, no sabía. Pues fíjate que se llaman libros porque los libros tienen hojas. Así como los libros de verdad que tú te lees en casa, si es que lees, ¿verdad? Los libros tienen hojas también. Los libros físicos, los libros de Excel también tienen hojas. Y normalmente cuando iniciamos el Excel siempre nos va a aparecer la hoja 1. Sin embargo, nosotros también podemos crear nuestras propias hojas. O en caso que querramos más hojas, tenemos un botoncito por aquí al lado derecho que tiene el símbolo más. Por el que yo puedo decir que voy a dar un clic ahí. Y luego creo más hojas. Si yo necesito más, puedo crear tantas hojas como yo considere necesario. A ver, ¿estamos probando crear hojas? Cuéntenme, ¿cómo le fue? Cada vez que vamos creando una hoja, va apareciendo el número que sigue. Exactamente, en orden correlativo. Así es. En orden correlativo, Edwin, así es. Usted tiene toda la razón. Así nos la va nombrando el Excel. Pero nosotros tenemos la habilidad de nombrar esas hojas con el nombre que nosotros querramos. Hagamos la prueba. Vayamos a ver si es cierto. Voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí tengo mis cinco hojas creadas. Vengo yo y digo la hoja 1. Voy a personalizar la hoja 1. Y le voy a poner como nombre. Le voy a dar un doble clic. Por cierto, doble clic. Borramos ese nombre que dice hoja 1. Y le vamos a poner de nombre planillas, por ejemplo. Escribimos planillas. Presionamos la tecla Enter. Luego nos vamos a la hoja 2. Le damos un doble clic. Y le vamos a poner, por ejemplo, de nombre facturas. Y le damos el micrófono apagado, por favor. Ahí estamos oyendo vocecitas de chiquitos. Nos vamos a ir a la hoja 3. Le vamos a dar un doble clic. Borramos ese nombre. Y le vamos a poner pagos de nombre. Presionamos Enter. Luego a la hoja 4. Le vamos a dar doble clic. Y le vamos a poner de nombre. Entradas. Y a la hoja 5. Le vamos a dar doble clic también. Le vamos a poner de nombre salidas. Y así. Usted le puede poner el nombre que a usted se le ocurra. A cualquier hoja. De tal manera que usted las pueda personalizar. Y no solo ponerle nombre. También usted puede decir. Le voy a poner colorcito a estas hojas. De tal manera que se miren más atractivas. ¿Cómo hacemos eso? Ahora el truquito va a ser darle clic derecho. A cada hoja. Y elegimos la opción que dice. Color de la pestaña. Por ejemplo. A esta le quiero dar color amarillo. Luego a entradas. Le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar color rojo. A pagos. Le voy a dar clic derecho. Y le voy a poner color azul. A facturas. Le doy clic derecho. Y le pongo color naranja. Y luego a planillas. Le doy clic derecho. Y le doy de color celeste. Ah, qué bonito se ve. Espéreme que no le puse colorcito a esta. Ahí está el celestito. No sé por qué. El celeste no quiere. Va. Hoy sí. Si yo me intercambio entre hojas. Yo veo que el resto de hojas. Pues se les nota el color un poco más acentuado. Más brillante. Ah, qué significa esto. Que si yo estoy en una hoja. En este momento. En este caso, por ejemplo. Estoy en planilla. Entonces el color de esa hoja. Me aparece como atenuado. No se ve exactamente el color que yo le asigné. Hasta que me cambie a otra hoja. Le voy a ver su color correcto. Bien. Y así sucesivamente. Me puedo estar intercambiando entre hojas. De tal manera de ver su color respectivo. A esta hoja que yo le estoy dando un clic. Se le va a llamar hoja activa. Yo tengo ahorita, por ejemplo. Salida como mi hoja activa. La hoja entrada como mi hoja activa. Y así sucesivamente. Ok. Pregunto. ¿Les está funcionando? Tal y como se los estoy explicando. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, sí funciona. Perfecto. Eso es con respecto a los nombres de las hojas y su respectivo color. ¿Verdad? Allá usted, según su necesidad o la naturaleza de su trabajo, usted va a decidir los nombres que le va a poner a sus hojas. Pero no necesariamente un libro tiene que tener varias hojas. Usted se puede conformar con una y de ahí crear más libros para tener diferentes hojas. Pero eso ya es decisión suya y depende de su necesidad. Bueno, ahora ya está claro entonces del por qué a los archivos de Excel se les llama libros. Esa es la analogía que nosotros podemos hacer con respecto a los archivos de Excel con los libros físicos verdaderos. Bueno, ahora vamos a hablar también de que además de la barra de título tenemos en el lado izquierdo tenemos la barra de acceso rápido que es esta que usted ve en el extremo izquierdo de la barra de título. ¿Por qué se le llama barra de acceso rápido? Porque en esta barra usted puede personalizar algunos de los comandos del Excel de tal manera que usted los pueda tener allí a la mano muy rápidamente. ¿Qué tengo yo, por ejemplo, tengo el botón de guardar, deshacer, rehacer y luego cerrar? Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es que el profe tiene un botoncito más que yo no puedo ver en mi versión de Excel? Ah, es que el Excel ya viene con estos tres botoncitos predefinidos que automáticamente le aparecen a usted sin que usted le diga al Excel que los quiere ver. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a un ladito aquí donde hay una flechita que apunta a la derecha, vamos a ver que justamente en este menú vemos algunos comandos que tienen un chequecito. Ese chequecito significa que han sido habilitados estos tres comandos de tal manera que se visualicen en esta pantalla o en esta parte de la barra de título que se llama barra de acceso rápido. ¿Y podría yo incluir uno más así como el que tiene el profesor? Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dando un clic aquí en esta flechita que apunta hacia abajo y después nos vamos a ir hasta allá, casi al final, donde dice más comandos. Le vamos a dar un clic. Ok, después de dar clic a más comandos, podemos observar que nos aparece cómo se llama esto que yo les dije ayer que tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba esto? Cuadro de diálogo. Correcto, un cuadro de diálogo. ¿Y por qué se llama cuadro de diálogo? Porque solo tiene la opción de ayuda y la opción de cerrar. Correcto, porque solo tiene ayuda y cerrar. Además de eso, se le llama cuadro de diálogo porque el Excel está dialogando con nosotros. No es que nos está hablando y nos está diciendo, ¿qué tal, cómo estamos? No, no nos está diciendo eso. Nos está preguntando o nos está habilitando opciones, ¿verdad? Para que nosotros le demos una respuesta. Es la manera como el Excel dialoga, entre comillas, con nosotros. ¿Y qué queremos hacer aquí? Ah, yo lo que quiero es agregar un nuevo comando. Por ejemplo, el que tiene el profesor, ¿verdad? Que dice cerrar ventana, es este que tenemos acá. ¿Y dónde está ese comando? Bueno, habría que buscarlo en este listado que está aquí. Se llama cerrar ventana. A ver, ¿dónde está ese comandito? No lo encuentro. ¿Qué quiere decir? Me parece de que ese comando no lo voy a poder encontrar aquí. ¿Pero por qué? Porque yo tengo habilitada la opción que dice comandos más utilizados. Ah, no. Entonces quiere decir de que no nos está mostrando todos los comandos. ¿Y dónde los puedo ver? Claro, se pueden ver dando un clic en esta flechita. Y luego vamos a elegir la opción todos los comandos. Ahí sí que vamos a ver un chorro de comandos que hasta nos van a sobrar. Ah, ya hoy sí, cuando vemos todos los comandos, podemos decir de que en este listado sí que vamos a ver de verdad todos los comandos disponibles. Que vienen siendo los famosos botones que vemos por aquí, ¿verdad? Que por cierto no se llaman botones. Otro de los grandes errores que cometemos al hablar con el amigo, el compañero, el colega. Y le decimos, mira, dale un clic ahí a las negritas. Al botón de las negritas. Dale un clic. No, hombre, dale un clic aquí al botón de las cursivas o del subrayado. Pero los nombramos como botones. Botones. Botones son los que tenemos en las camisas o en las blusas. Ahí sí hay botones, pero aquí no se llaman botones. Se llaman comandos. ¿Por qué se llaman comandos? Ya lo voy a explicar otro momentito. El punto es que en este momento necesito que usted me vaya a buscar el comando de cerrar ventana. ¿Dónde lo encontramos? Están en orden alfabético. Bueno, yo en mi caso me voy a ir un poquito más arriba. Y aquí empiezo a ver que dice cerrar, cerrar archivo, cerrar herramienta de lápiz, cerrar llave, etc. Un montón de cerrar. Pero aquí me encuentro con cerrar ventana. Mira, pum, que le doy un clic. Y luego le doy clic a agregar. Como yo ya lo tengo agregado, ya no es necesario que lo vuelva a agregar porque ya lo tengo en esta sección de este cuadro de diálogo. Por lo tanto, solamente usted sí lo va a hacer. ¿Verdad? Agregue lo dando un clic aquí. Lo tiene que ver debajo de estos tres comandos que son los comandos predeterminados. Y va a lograr ver después de dar clic en agregar que ya la va a aparecer por aquí. Por último, usted simplemente da clic en aceptar. Y usted ya lo tiene ahí disponible, miren. Qué chivísimo. Quiere decir que nosotros podemos personalizar la barra de acceso rápido. A ver, cuénteme, ¿cómo le fue? Yo no sé si es por mi versión, pero no me parece la opción para modificar esa barra. Muéstrenos su pantalla, por favor, Zulma. Permítame. Ah, espéreme. Estoy observando. Es que usted creo que tiene la versión 365, ¿verdad? Sí. Por allá ande el lío, fíjese. Hagamos una cosa. Dele un clic derecho ahí donde le dice autoguardado. Derecho. Tiene que darle derecho. Dice, ahí está, mire, agregarla. Espéreme. Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Quiere decir que sí la tiene. Pero es que dele clic derecho allá a la izquierda donde ve autoguardado. Aquí. Dele clic derecho ahí. Agregar la barra de herramientas de acceso. Dele un clic a la primera opción. Ah, es que la barra de acceso rápido, usted no la tiene en la parte superior, sino que la tiene un poquito más abajo. No sé si alcanza a ver donde dice autoguardado, abajo. Ok. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, ahí, ahí deténgase. Va. Espéreme. No, 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 no. No le dé clic derecho. No. Muévase un poquito más a la derecha, ahí donde dio ese clic. Más a la derecha. Más, 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 más. Derecha, derecha, derecha. Derecha, ahí. Dele clic derecho. A esa barra. Aquí. Y ya le digo, espéreme. Dice personalizar. Vaya. En la segunda opción le dice mostrar la barra de herramientas de acceso rápido por encima de la cinta de opciones. Dele clic ahí. Ahí la tiene ya. Pero solo le aparece autoguardado. Ese es el lío. Vaya, vuélvale a dar clic derecho. Ah, no, ahí le apareció ya el botoncito de guardar. Mire. Dele clic derecho ahí. Dele, quiero ver. Espera, donde dice personalizar la cinta de opciones. Sí, 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 personalizar cinta de opciones. Ahí está. Gracias. Baje, ok. Ya podemos dejar de compartir. Bueno. Estamos claros con esto, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Vamos entonces a continuar. Sigo compartiendo. Debajo de la barra de título y de la barra de acceso rápido. Yo tengo estas opciones que le llamamos inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, etc. ¿Cómo se le llama a esa parte de la pantalla de Excel? Se le llama fichas. Fichas. Algunos. Algunos le suelen llamar pestañas. Otro gran error. Esto no se llaman pestañas. Más adelante, yo le voy a decir a qué sí se le llama pestañas. Esto se llaman fichas. Entonces, a partir de hoy, no se vaya a extrañar, ¿verdad? Que yo le diga, vámonos a la ficha inicio, vámonos a la ficha insertar, a la ficha disposición de página, que pueda hacer que el nombre con respecto a su versión varíe un poquito con respecto a esta ficha. La ficha, disposición de página, la ficha fórmula y así sucesivamente todo esto que está acá arriba, ¿verdad? Pero debajo de la barra de título se le llaman fichas. Luego, debajo de cada una de las fichas, tenemos la cinta de opciones. La cinta de opciones de la ficha inicio, inicia, valga la redundancia, aquí al lado izquierdo y termina hasta allá, bien lejos, el borde derecho de la misma cinta de opciones. Ahí termina la cinta de opciones de la ficha inicio. Luego, si nosotros damos clic en la ficha insertar, tenemos la cinta de opciones de la ficha insertar, que va desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Igual pasa con disposición de páginas, fórmulas, datos, etc. ¿Qué quiere decir entonces? Que debajo de cada ficha, siempre vamos a encontrar una cinta de opciones, señores. ¿Estamos claros con esto? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. Excelente. Luego, vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Todo este mar de información del Excel. Ok, en cada cinta de opciones, nosotros vemos un nuevo concepto que también se le llaman grupos. Yo puedo decir que este es el grupo de portapapeles, el grupo de fuente, el grupo de alineación en la ficha inicio, ¿verdad? El grupo número, el grupo estilos, etc. Pero, ¿por qué le llamo grupos? Porque observe que cada grupo tiene una línea de división, que por cierto, la pasamos desapercibida porque pareciera que esto no es importante. ¿Y cuál es la línea de división que yo le estoy hablando? Esta que vemos acá es la línea de división que existe entre el portapapeles, grupo portapapeles y grupo fuente. Esta otra línea acá divide el grupo fuente con el grupo de alineación y así sucesivamente el resto de grupos están también divididos por una línea de división. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, es que cuando hablamos de grupos significa que ciertos comandos están agrupados según la categoría a la que pertenecen. Yo puedo decir, por ejemplo, que estos comandos que están dentro del grupo fuente están ahí porque pertenecen a la misma categoría de comandos. Luego, los comandos que encontramos en el grupo alineación se encuentran en ese grupo porque pertenecen a esa categoría de alineación. En otras palabras, el efecto de utilizar esos comandos es muy similar, ¿verdad? Lo mismo encontramos con la ficha insertar, la ficha disposición de páginas, fórmulas, etc. Todas tienen su grupo de comandos que los divide esta línea de división que nosotros hasta este momento la damos por un adornito probablemente, ¿verdad? Para que se vea bonito ahí alineadito, pero no es ese el objetivo, sino agrupar los comandos según su categoría, señores. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Perfecto. Luego, algunos de estos grupos, por cierto, no tienen nombre. No nos extrañemos de eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tienen nombre algunos grupos? Por ejemplo, yo veo aquí que la ficha insertar tiene el grupo tablas, pero luego veo por aquí que no hay un nombre, ni aquí tampoco, pero aquí sí. ¿Por qué será que esto tiene nombre, este también tiene nombre y estos dos no tienen nombre? ¿Por qué será eso? ¿Qué opinan? ¿Qué tienen de común este grupo con este, con este y con este? ¿Qué tienen de común? Que solo hay un comando para cada uno de ellos. Esto significa que no necesitan de nombre de grupo porque solamente hay un comando. o ya vamos entendiendo, ¿verdad? El por qué de esa organización que en un inicio probablemente pensábamos que era extraña, hoy sí le vamos hallando sentido, ¿verdad que sí? Sí, ingeniero, gracias. Siempre me había preguntado con tanto. Sí. Sí. Ok. Está bien, está bien. Tanto elemento, puede decir. Bueno, nos vamos a regresar a la ficha a inicio. Dentro de algunos de los grupos aparece otro elemento adicional que se llama iniciador de cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el grupo fuente yo veo que hay un pequeño cuadrito con una flechita en la esquina inferior derecha. Ah, eso se le llama iniciador de cuadro de diálogo porque si yo lo aprieto, le doy un clic. Viene el Excel y muy buena gente. El Excel me dice, ah, mire, aquí está un cuadrito de diálogo para que usted seleccione lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Lo que usted quiera cambiar o modificar. Ahí está su cuadro de diálogo. Ah, por eso se llama iniciador de cuadro de diálogo. Lo mismo podemos ver en otro grupo. Por ejemplo, el grupo alineación, el grupo número, el grupo, eh, mejor, ya no digo nada, porque Estilos no tiene iniciador de cuadro de diálogo, ni celda, ni edición. ¿Y por qué será que unos tienen y otros no? No, sencillo, señores. Los que sí tienen es porque, por ejemplo, el caso del grupo fuente, este pequeño espacio que hay aquí no es lo suficientemente grande como para que nos muestre todos los comandos que pertenecen a esa categoría. Entonces, yo tengo que dar un clic en el iniciador de cuadro de diálogo para poder visualizar todas las opciones y comandos disponibles dentro de esta categoría de fuente o grupo fuente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el grupo Estilos? ¿Por qué no tiene cuadro de diálogo? Porque no tiene tantas opciones como para tomar más espacio. Entonces, el grupo Estilos solo tiene tres comanditos, este, este y este. Ya no hay más. No necesita de cuadro de diálogo. Así de sencillo y claro. Ojalá, pues, esto quede bien entendido por parte de mis participantes. Y si hay alguna duda, pues, me lo dicen. ¿No hay dudas? Por el momento no hay ninguna duda. Por el momento no hay ninguna duda. No hay ninguna, ¿verdad? Por el momento no. Excelente. Vamos a irnos un poquito más abajo. ¿Cómo se llaman estas partes que están debajo de la cinta de opciones? Yo, por ejemplo, veo que cuando acerco mi puntero a este cuadrito que está por aquí, me dice un rotulito blanco, chiquito. Me dice cuadro de nombres. ¿Por qué se llama cuadro de nombres? Porque ahí puedo ver el nombre de la celda que yo tengo activa en este momento. Por ejemplo, yo tengo activa la O14 porque me encuentro en la O14. ¿Y por qué esta celda se llama O14? Porque un nombre de celda está formado por la letra de la columna más el número de fila a la que pertenece. Ahora, yo puedo moverme a cualquier otra celda simplemente dando un clic a cualquiera de ellas, ¿verdad? Y si yo le pongo ojo al cuadro de nombre, siempre me va a mostrar el nombre de la celda que yo tengo activa en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿dónde estoy? Estoy en la C8. Aquí me lo está mostrando en el cuadro de nombre. Además de que yo también puedo identificarla porque la letra de la columna, el encabezado, me aparece en color negrito. En mi caso, ¿verdad? Puede ser que en su caso sea color, creo que un azul más o menos el que les pueda tirar a alguno de ustedes, ¿verdad? Según la plantilla que tienen para el Excel. También puedo ver que el número de fila está con una sombrita, está más oscurito. Eso quiere decir que yo estoy en la fila 8, columna C, fila 8. Ahora, mucho cuidadito con confundirse y decir, no, es que yo estoy ahorita en la 8C. Eso es falso. Eso no se puede decir cuando hablamos de una hoja de cálculo en un libro de Excel. Primero usted tiene que decir la letra de la columna y luego el número de la fila. Así se nombran las celdas en el Excel. Mucho cuidado con esto. Vale. Otro detalle bien importante que usted puede aprender en este momento. Por ejemplo, si usted dice, voy a sombrear, voy a seleccionar algunas de estas celdas. Voy a seleccionar desde la B2 hasta la E10, por ejemplo. Pero no suelto, no suelto el mouse, ¿verdad? Lo dejo ahí apretado. Ahí me mantengo y si quiero seguir dando vueltas por aquí, lo hago. Póngale ojo al cuadro de nombre. Observe cómo el cuadro de nombre nos está diciendo. ¿Qué? En mi caso, en mi caso, 9F por 4C. ¿Qué significa eso? Que estoy sombreando 9 filas por 4 columnas. Haga la prueba ahí en su Excel y me cuenta. ¿Cómo le fue? Es correcto, ingeniero. ¿Verdad que nunca nos habíamos fijado? Miren, cuando yo me di cuenta de ese truquito, me quedo. No lo puedo creer. Y lo malo es de que nuestro ojo no le presta atención al cuadro de nombre, porque consideramos que el cuadro de nombre es irrelevante, cuando en realidad sí tiene su importancia. Bueno, así es, pues, este asunto del cuadro de nombre, ¿verdad? Por eso es un nombre, cuadro de nombre, porque nos muestra el nombre o nos muestra cuántas filas o columnas tenemos seleccionadas. Luego, a mano derecha del cuadro de nombre, tenemos el, perdón, la barra de fórmulas. La barra de fórmulas. ¿Por qué se llamará barra de fórmulas? Porque, fíjense que, por ejemplo, apaguemos microfonitos, por favor. ¿Alguien tiene micrófono encendido por ahí? Digamos que yo aquí en la B3 voy a escribir un 1 y en la B4 voy a escribir un 2, ¿verdad? Vayan. Si yo me ubico de regreso a la B3, voy a ver el contenido de la B3 en la barra de fórmulas. Igual, si me muevo a la B4, voy a ver su contenido también en la barra de fórmulas. Pero ahora veamos el porqué del nombre barra de fórmulas. Voy a hacer una fórmula aquí por la B5. Me ubico en la B5 y voy a crear una fórmula. Toda fórmula en el Excel, por cierto, debe de iniciar con el símbolo igual. Siempre que querramos hacer un cálculo, símbolo igual. Eso no hay vuelta de hoja. Solo así se puede hacer. Y digo a marcar la celda B3. Le doy un clic a la B3. Me aparece B3 por aquí. Luego presiono el símbolo de más en el teclado y digo a sumárselo a la B4. Me aparece B4 mientras yo estoy creando la fórmula y digo, ok, ya terminé. Quiero ver, ¿cuánto es 1 más 2? ¿Quién me dice cuánto es 1 más 2? ¿Usted? 3. Es un 3. Yo, para comprobarlo, presiono la tecla Enter. Vamos a ver si es cierto. Cabal. Me dio un 3. Pero si yo me regreso a la B5 ya no me dice el contenido de esa celda. No me lo dice acá arriba. No me dice un 3. Ahora me dice el contenido, pero de la fórmula que yo escribí ahí. que era la B3 más la B4. Ah, por eso entonces se le llama barra de fórmula, porque me muestra la fórmula que yo haya escrito en una celda. ¿Estamos entendidos? Sí. Sí, gracias. Vaya, muy bien. Miren, quiero hacer un paréntesis porque tengo que pasar lista. Así que yo voy a mencionar sus nombres y usted simplemente me dice aquí. O aquí estoy. Vaya, comencemos con Ana Margarita. Aquí estoy. Ángela. Sí, aquí estoy presente. ¿Brian? Presente. Edwin. Aquí estoy. ¿Héctor? ¿Héctor? No sé si me ayudan a ver si está Héctor por ahí. ¿Héctor? Parece que no, ¿verdad? ¿Iris Lisset? Aquí estoy. Ok. ¿Isaías? Aquí estoy. ¿Yasmín? Presente. ¿Juana Elizabeth? Aquí estoy, profe. ¿Lester? Presente. Hoy sí, ¿verdad, Lester? Hoy sí, profe. Está bueno. ¿Lucero? Hola, aquí estoy. Ok. ¿María Inés? Aquí estoy. ¿Ayer no estuvo Inés? Fíjese que no, ayer no pude estar y ahora quise conectarme tempranito, pero me costó un poquito. Ah, pero por lo menos estaba ahora, ¿verdad? Ok, Maritza. ¿Norma? Presente. Ok, ¿Norma? Acá estoy. ¿Rut? ¿Rut Anabel? ¿Dónde anda? La ven en la reunión, alguien la ve en la reunión. Aquí estoy compartiendo, no la puedo ver. Parece que no, ¿verdad? Ok. Wendy, Wendy Verónica. Aquí estoy. Perfecto. ¿Zulma? Acá. Perfecto. Ok, ya pasamos al sistema. Continuamos entonces. Bye. Vamos a continuar ahora con los encabezados de columnas que dicen, por ejemplo, A, B, C, D, pero ¿a dónde será el fin? Es la pregunta. Bueno, me voy a ir con flechita derecha de mi teclado. Vamos a ver cuando llegue a la letra Z, que sería la última del abecedario, ¿verdad? Si yo llego a la Z, uno diría, parece que ya terminé, pero si sigo avanzando me voy dando cuenta que no, que no termina ahí. ¿Por qué? Porque como ya se acabaron las letras del abecedario, entonces viene el Excel y dice, ok, vamos a empezar a hacer combinaciones de letras, comenzando por la letra A más una letra A, siempre siguiendo la secuencia del abecedario. En otras palabras, A, A, B, A, C, A, D, y luego cuando llego a la A, Z, me voy dando cuenta que todavía no se acaba la cosa. ¿Por qué? Porque comienza una nueva combinación de la letra B con una letra, la B, A, la B, B, la B, C. Ay, Dios mío, ¿y dónde termina esto? Decimos B, A, porque debería haber un fin. Sí, lo hay. Sí, pero si nosotros tratamos de irnos con flechita derecha, le aseguro que llegamos a las 10 de la noche y nunca terminamos de llegar. ¿Por qué? Porque hay 16,384 columnas. ¿Cómo nos podemos ir a la última columna de una sola vez? Ah, en este caso vamos a presionar la combinación de teclas control flecha derecha. Cuando presionamos control flecha derecha, ah, hoy sí, ya podemos decir que llegamos a la última columna, que es la X, F, D. Y entonces no solo dos combinaciones de letras, sino que tres combinaciones de letras. Dios me guarde, ¿y para qué queremos tanta columna? Es lo que nos podríamos preguntar. Pues la verdad que nunca las vamos a utilizar todas, pero ahí están disponibles por si usted en algún momento dice, yo sí las voy a ocupar todas. Lo dudo mucho, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, ¿alcanzamos a llegar a la X, F, D presionando control flecha derecha? Sí. Ajá. Y cuál es la combinación de teclas que deberíamos nosotros de presionar para irnos de regreso a la columna A. ¿Quién me ayuda? Control flecha izquierda. Correcto, control flecha izquierda. Mire qué rapidito. Así nos podemos ir al final, al inicio, final, inicio. Y así podemos estar jugando bien bonito, ¿eh? Como que fuéramos chiquitos, ¿verdad? Ahí jugando con la celda. Mira, lo mismo sucede con las filas, pero resulta que filas hay muchas más. Filas, ya le voy a decir cuánto hay, no me recuerdo muy bien. Pasan del millón. Ya le digo. Un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Vamos a ver si es cierto. Voy a presionar la combinación de teclas control flecha abajo. Y tenemos un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas disponibles. Y si yo me quiero ir de regreso a la primera, control flecha arriba. Ya estoy en la fila uno. Mire qué interesante. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas y queremos investigar cuántas celdas habrán, quiere decir que tendríamos que multiplicar ese un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis por dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro, cuyo resultado no sé cuál es, para serles honestos, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay millones de celdas con las que podamos trabajar. ¿Verdad? Ahora, puede ser que usted en algún momento diga, yo me quisiera ir a la celda X, H, dos mil quinientos veinte, X, H, esto está muy lejos. No, 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 no puede ser, debe haber alguna manera de que yo me pueda ir a la X, H, dos mil quinientos veinte de una sola vez. Claro, para eso existe el cuadro de nombre, para que usted le dé un clic ahí adentro y escriba la celda que usted se quiere mover en un solo paso, X, H, dos mil quinientos veinte. Lo escribimos, presionamos la tecla enter y automáticamente nos estamos ubicando en la celda X, H, dos mil quinientos veinte. Dígame si esto es cierto, si le funciona a usted. Así es, ingeniero. Mire, qué interesante, ¿verdad? Es que este Excel está tan lleno de secretitos. Sí, ingeniero, excelente. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Qué cosas de este Excel que está lleno de secretos. Bueno, mire que ya descubrimos otro truquito ahí del Excel. Qué interesante saber que el cuadro de nombre que tanto ignorábamos tiene tres funciones. Imagínese usted. Pero bueno, me voy a regresar a la A1, ¿verdad? Columna A, fila 1. Ok. Estábamos hablando de las columnas. Las columnas están nombradas por letras, las filas por números. Ya dimos el máximo número de columnas y de filas. Ya lo hablamos. Quiero ver qué más tenemos pendiente. Con respecto a las partes de la pantalla. Por el momento vamos bien. Vamos a bajarnos aquí a la barra de hojas. Ya la estudiamos, no vamos a hablar más de ella, pero sí vamos a hablar de la barra de estado. La barra de estado es la que está justamente allá bien abajo, ¿verdad? Esta que vemos por aquí, que yo estoy señalando por aquí. Miren, esta se llama barra de estado. ¿Por qué se llama barra de estado? Porque nos muestra el estado en que se encuentra mi hoja en este momento. ¿Y en qué estado se encuentra? Ah, en el estado de listo. Aquí nos dice en la esquina inferior derecha, listo. ¿Y por qué dice listo? ¿Por qué será que nos dice que nos tomemos un café listo? No, ni tanto, ¿verdad? Sino que el Excel nos está dando la pauta para pensar de que el Excel está listo para trabajar. ¿Y cuándo está listo el Excel? Cuando nosotros no hacemos nada. Porque, por ejemplo, si yo vengo y digo, voy a escribir aquí en la E3, voy a escribir la palabra hola, pero no le voy a dar enter todavía. Quiero fijarme ahora qué dice en vez de listo. Ah, ahora me dice introducir. Ya no me dice listo. ¿Por qué? Porque yo estoy introduciendo algo. Estoy escribiendo algo. Y después de haber escrito todo lo que tenía que escribir, el Excel me está indicando, introduzca lo que usted escribe. Ok. Mientras yo no lo introduzca, el texto ahí se va a quedar como en el aire, ¿verdad? Entonces tenemos que presionar la tecla introducir, que es lo mismo que la tecla enter. Y cuando damos un enter, el Excel vuelve a listo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. Ya no estamos haciendo nada. Ahorita todos lo estamos viendo. Pero no estamos haciendo nada con el Excel. Mire qué interesante. Por eso se llama barra de estado. Y cuando no hacemos nada, nos dice listo. Cuando estamos escribiendo, nos dice introducir. Otro detallito bien importante. ¿Qué tal si yo digo, me equivoqué? Aquí no tenía que escribir hola, sino que tenía que escribir hola, ¿qué tal? Ah, entonces yo lo que voy a hacer es presionar la tecla F en la celda E3. Voy a presionar la tecla F2. F2. O también puedo darle doble clic. Y esto significa que yo voy a modificar el contenido actual de la celda. ¿Pero qué mensaje me dice allá en la barra de estado? Me dice modificar. Oh, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy intentando modificar el contenido de esta celda. De tal manera que le agrego un espacio y escribo la palabra que, luego otro espacio y escribo la palabra tal. Ya terminé. Mientras yo no presione Enter, me va a seguir dando el mensajito de modificar. Ahora voy a presionar el Enter. Vamos a ver qué pasa. Me volvió a listo. Conclusión. Listo aparece cuando nosotros simplemente estamos viendo la pantalla y no hacemos absolutamente nada. Introducir nos aparece cuando estamos escribiendo algo nuevo en una celda. Modificar me aparece cuando yo quiero modificar, ¿verdad? Valga la redundancia. El contenido de una celda. ¿Estamos entendidos? Entendido, ingeniero. Gracias. Sí, entendido. Excelente. Luego, un poquito más a la derecha, siempre en la barra de estado, vemos tres modos de vista que equivalen a normal. Esta es la vista normal. Luego tenemos la vista de diseño de páginas. Si quieren, le damos un clic y vemos cuál es la diferencia. Ah, ya nos aparece como que fuera aquel programita que se llama Microsoft Word, ¿verdad? Que nos muestra las páginas cabales tales como las vamos a ver cuando las mandemos a imprimir. Y también tenemos el modo de vista de salto de página. Ahora, esta no se la recomiendo. Por el momento, esto no lo vamos a utilizar. Lo que sí siempre vamos a utilizar es la vista normal. Esta es la más común, ¿verdad? Y la que más se recomienda. Los modos de vista también se pueden cambiar en la ficha Vista. Aquí tenemos vista, mira. Vista, nos vamos a vista. Ahí tenemos que el comando de normal está activo. ¿Por qué? Porque es el modo que yo tengo en este momento. Pero también me puedo cambiar a salto de página, diseño de página y vistas personalizadas, ¿verdad? Esto no es el punto de la clase. Solo era para que usted vea que si queremos cambiar de modo de vista, lo puede hacer acá abajo. En la barra de estado o lo puede hacer aquí en la ficha Vista, Grupo Vistas del Libro. Yo lo voy a dejar con la vista normal, pues para regresar a lo, entre comillas, normal. Bien, más a la derecha de los modos de vista vemos el famoso Zoom, que no tiene nada que ver con el programita que estamos utilizando en este momento para ver la clase, ¿verdad? Sino el Zoom es el que se utiliza para acercar la vista de la hoja para acercar. No es de que la hoja la estamos haciendo más grandota. No, estamos acercándola como que nosotros agarremos un libro o una página, ¿verdad? Y nos la pongamos más cerca ante nuestros ojos. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo acercando o alejando, ¿verdad? Con la barra de el Zoom. Por eso se llama Zoom, ¿verdad? Para acercar o para alejar, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Excelente. Y por último, tenemos las barras de desplazamiento. ¿Cuáles son las barras de desplazamiento? Están un poquito más arriba. Una es la barra de desplazamiento horizontal. Yo la puedo deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha o puedo usar los botones. Estos sí son botones para desplazarme más a la izquierda o más a la derecha. Así puedo ir avanzando. También tengo la barra de desplazamiento vertical para irme más abajo o más arriba. O, si yo lo prefiero, puedo utilizar sus botones correspondientes para irme bajando paso a paso. O subiendo, ¿verdad? Estas son las barras de desplazamiento. Ahora, note lo siguiente. Que si yo utilizo las barras de desplazamiento, la celda que es la celda activa, donde está el cuadrito verde, en mi caso, esa se llama celda activa, porque solamente puedo escribir en una de esas celdas. Es la celda que se encuentre activa. Ahora, si yo me muevo con las barras de desplazamiento, la celda activa se queda donde está. No se mueve. Ahí se queda congeladita, tranquilita. Y dice la celda activa. No, yo no me muevo. Aunque me muevan aquí, la barra de desplazamiento, yo ahí me quedo. Dice la celda activa. Ahora, si nosotros utilizamos las flechas del teclado, vemos que la celda activa se va moviendo junto con el desplazamiento de la hoja. ¿Funciona? Sí, funciona. Vaya, perfecto. Bueno, nos quedamos hasta acá. Creo que ya son las diez. Falta menos de un minuto. No sé si hay alguna pregunta. Usted me dirá. Por el momento, en mi caso, todo bien, ingeniero. Gracias. A ver, los demás. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien, ingeniero. Igual no tengo mayores preguntas. Vaya, perfecto. Bueno, entonces yo les deseo buenas noches. Descanse y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.